Esta gráfica que tenemos aquí detrás muestra la desorbitada subida del precio del aceite en el último año. Da igual que sea la categoría de virgen extra, esta parte verde oscura que vemos aquí, la virgen normal o la lampante. Todas las categorías han sufrido una subida de precios sin precedentes. Bueno, tanto es así que en origen ya el precio del aceite virgen extra supera los 8 euros fácilmente y no hay más que ir al supermercado para encontrarse con botellas de aceite virgen extra que superan los 10 euros. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué el precio del aceite está más caro que nunca en su historia? Bueno, pues esto se debe simplemente a una pérdida de producciones y precedentes de la pasada campaña. Apenas se han producido 663.000 toneladas. Es menos de la mitad que lo que se produjo en la campaña anterior y bueno, pues en los años anteriores vemos que las campañas superaban fácilmente el millón de toneladas. ¿Por qué ha habido una producción tan baja? Pues se debe a una cosecha nefasta. Nos cuentan los agricultores que ha habido dos crisis, por decirlo así. La primera, un exceso de calor cuando el olivo estaba en flor, que ha hecho caer las flores, y si no hay flor, no hay fruto, y luego después unas, bueno, pues escasas lluvias en primavera y en otoño. Esto ha hecho que la producción se desplome como nunca. Y bueno, pues los clientes se ven sorprendidos cuando acuden al supermercado que las botellas están a precio de oro. Nunca el apodo del oro líquido estuvo tan acertado y también se encuentran con otros fenómenos como botellas o garrafas de aceite alarmadas en los supermercados. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ladrones ven que este producto es muy suculento, que está muy caro y que, bueno, pues merece la pena sustraerlo. Y mientras tanto, ¿qué hacen los supermercados? Bueno, pues alarman como si fuera el mejor de los licores sus productos para que no se los lleven. La despensa del mundo en aceite. Eso es lo que es España. Y está sufriendo una crisis sin precedentes. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Va a bajar el precio del aceite? ¿Va a seguir subiendo? Es una incógnita. Sí que es verdad que la producción de este año, de esta campaña que arranca ahora, se prevé más o menos como la anterior. ¿Qué pasará con sus precios? No podemos aventurarnos. Lo que sí es fácil decir que va a costar muy mucho que la botella de aceite vuelva a bajar de esos 3 euros que costaba hace dos años. Y, bueno, pues un frente abierto que tiene bastante importante el sector es la aparición de otros productos, otros aceites vegetales que podrían quitarle protagonismo al aceite de oliva, como puede ser el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de soja, el aceite de girasol, que ya está pasando, que podrían robarle mercado a este líder indiscutible que es el aceite de oliva español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!